El Hotel Posada Espantigua Casa Hogar, con vistas a la hermosa ciudad colonial de Taxco, ofrece habitaciones amplias con desayuno y conexión wifi, ambos gratuitos. El establecimiento dispone de un restaurante propio y un spa con una gama amplia de tratamientos. Las habitaciones cuentan con una zona de estar confortable y balcón privado con vistas a la ciudad. También incluyen baño privado con ducha y artículos de aseo. El restaurante del Hotel Posada Espantigua Casa Hogar sirve platos mexicanos típicos, además de platos vegetarianos y ecológicos. Los huéspedes pueden utilizar el baño de vapor de estilo tradicional maya o disfrutar de un masaje relajante. El centro histórico de la ciudad está a tan solo 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Esses son los perfectos, todo el mundo en clonicar en tv.com